lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle jesús les dijo muchas obras buenas que vienen del padre os he mostrado por cuál de esas obras queréis apedrearme le respondieron los judíos no queremos apedrearte por ninguna obra buena sino por una blasfemia y porque tú siendo hombre te haces a ti mismo dios jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo he dicho dioses sois si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de dios y no puede fallar la escritura aquel a quien el padre ha santificado y enviado al mundo cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de dios si no hago las obras de mi padre no me creáis pero si las hago aunque a mí no me creáis creed por las obras y así sabréis y conoceréis que el padre está en mí y yo en el padre querían de nuevo prenderle pero se les escapó de nuevo al otro lado del jordán al lugar donde juan había estado antes bautizando y se quedó allí muchos fueron donde él y decían juan no realizó ninguna señal pero todo lo que dijo juan de este era verdad y muchos allí creyeron en él palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús por cuál de esas obras queréis apedrearme hoy viernes cuando sólo falta una semana para conmemorar la muerte del señor el evangelio nos presenta los motivos de su condena jesús trata de mostrar la verdad pero los judíos lo tienen por blasfemo y reo de lapidación jesús habla de las obras que realiza obras de dios que lo acreditan de cómo puede darse a sí mismo el título de hijo de dios sin embargo habla desde unas categorías difíciles de entender para sus adversarios estar en la verdad escuchar su voz les habla desde el seguimiento y el compromiso con su persona que hacen que jesús sea conocido y amado maestro donde vives le preguntaron los discípulos al inicio de su ministerio pero todo parece inútil es tan grande lo que jesús intenta decir que no pueden entenderlo solamente lo podrán comprender los pequeños jesús y sencillos porque el reino está escondidos a los sabios y entendidos jesús lucha por presentar argumentos que pueda aceptar pero el intento es en vano en el fondo morirá por decir la verdad sobre sí mismo por ser fiel a sí mismo a su identidad y a su misión como profeta presentará una llamada a la conversión y será rechazado un nuevo rostro de dios y será escupido una nueva fraternidad y será abandonado de nuevo se alza la cruz del señor con toda su fuerza como estandarte verdadero como única razón indiscutible o admirable virtud de la santa cruz o inefable gloria del padre en ella podemos considerar el tribunal del señor el juicio del mundo y el poder del crucificado o si señor atrajiste a ti todas las cosas cuando teniendo extendidas todo el día tus manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde el universo entero comprendió que debía rendir homenaje a tu majestad san león magno jesús ha de huir al otro lado del jordán y quienes de veras creen en él se trasladan allí dispuestos a seguirle y a escucharle